¡Salud con ustedes! ¡Los amantes geniales! ¡El Glicocentro! ¡Bravo! ¡Los muñecos! ¡Vuelan la olor! ¡Los amantes! Hasta cuando se mire sufriendo Por ese amor que ahora saquí La perdida solo por culpa del licor Ahora no sé, ya sé, sin ella Borracho, revuelve, borrachito Borrachito, con más ganas tomar Si no estás Borracho, revuelve, borrachito Con más ganas tomar Si no estás ¡Guillales! ¡Vamos, Peppa! ¡Vamos, Richard Rivera! ¡El rey de los pelícanos! ¡Buenos días! ¡Vamos, Peppa! 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 ¿Hasta cuánto seguiré sufriendo por ese amor que ahora saqué todo? La perdida es solo culpa del licor, ahora no sé qué hacer sin ella Borracho, me golpeé, borrachito, con más ganas tomar si no estarás Borracho, me golpeé, borrachito, con más ganas tomar si no estarás Lucho Aurelio Solín ¿Hasta cuánto seguiré sufriendo por ese amor que ahora saqué todo? La perdida es solo culpa del licor, ahora no sé qué hacer sin ella Borracho, me golpeé, borrachito, con más ganas tomar si no estarás Borracho, me golpeé, borrachito, con más ganas tomar si no estará Es el pepe Peñales Guay Gracias, señor Me gusta Peñales No puedo ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos!